¡Gol! ¡Bien! ¡Cabani! ¡Vamos! ¡Daló! 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 Hola amigos y amigas, soy Fer y ganó Boca, clasificó a la siguiente fase, hay superclásico La verdad que disculpen si me explota el corazón en vivo Bueno, después se hará viral, saldrá en Infobae, les pido disculpas, sépanme entender Ganó Boca a Godoy Cruz como debía de hacerlo, bajo la lluvia, con 10 jugadores, con un ojete así De que ese tiro del final no bajó 2 centímetros porque era gol Y Boca quedó cuarto y va a enfrentar a River en los cuartos de final Disculpen si no tengo voz, la verdad que festejé un montón Además hicimos un vivo reaccionando a una parte del partido No pudo hacer el partido completo por una cuestión hasta que nos acomodábamos Después tuvimos que cortar para cargar el celular Pero bueno, eso no les importa, les importa que ganó Boca 1 a 0 a Godoy Cruz En una definición que no fue como la de ayer Pero que, hermano, subían y bajaban Clasificaba a uno, clasificaba al otro Bien por defensa y justicia, un equipo que me cae simpático Lanús pecheó, o sea, lo de Lanús está mano a mano Es el meme de Spiderman con Independiente Porque la verdad que empezar ganando y que te lo doy vuelta estudiante No pude ver el partido, imagínense Y lo de Racing, hermano Disculpenme, en definitiva, si no les interesa Salténselo y yo medio a la defensiva digo El canal es mío y menciono las cosas que yo quiero Lo de Racing no tiene explicación, hermano No hay explicación lógica Racing ganó 4 a 0 y quedó afuera No hay una explicación razonable No pudo Stephen Hawking No pudo, no sé, Elon Musk No lo pueden explicar O sea, no hay persona en la tierra Que pueda explicarte, lógicamente, lo que es Racing O sea, Racing es Racing Y no trates de entenderlo con todo cariño A los que están suscritos de Racing O a los que están viendo Las cosas que le pasan a Racing No las vi nunca en la vida con ningún otro club Porque lo que le pasó ayer Independiente Bueno, pechó, pero Racing es cada año Un papelón diferente Cuando va a salir campeón, pierde Lo elimina de la Sudamericana Un equipo que no sé dónde era Después lo elimina de la Copa Argentina Un equipo que decía Gracias a papá por hacerme Racing Ahora le pasa esto Bueno, en definitiva Era una mención que quería hacer Porque la verdad lo de Racing No, no le encuentro explicación lógica Sépanme entender Que lo tengo que mencionar Que más impactado que el Superclásico Estoy que Racing ganó 4 a 0 Y quedó afuera Volviendo al partido Yo estoy a mil Hay Superclásico Por Dios A esta hora lo que yo escucho Es que se va a jugar el domingo A las 3 y media de la tarde Ni el sábado no Ni domingo a la noche Sería domingo 3 y media de la tarde En Córdoba Porque Boca no quiere jugar el sábado Para descansar un poco más La verdad que el desgaste Que ha hecho hoy el equipo Es impresionante Querés que lo diga Terminamos todos atrás Y bueno hermano Estaba jugando con 10 Contra un muy Pero muy buen equipo Que es Godoy Cruz La verdad yo creo que Godoy Cruz Pero Boca en algún momento Se cruzaba con Argentino Junior Y ahí yo dije Hermano está bien Primero tiene que terminar este partido Pero Argentino Junior Es muy difícil Bueno finalmente Argentino Junior va Con defensa y justicia Fue todo muy Vieron Vario mucho Estudiante Que lo ganó a lo último Pero eso siguió Dejando a Boca cuarto En un momento Se metía Racing Después Boca terminaba cuarto Pero porque no estaba ganando En defensa y justicia Y cuando ganó En defensa y justicia Cambió Todos los cruces Bueno la verdad que Estos cuatro partidos simultáneos Pone dos y dos hermano Dos a las siete Y dos a las nueve No puede poner cuatro partidos En simultáneo Se corta el streaming Se corta el internet Pero bueno Boca La verdad que lo empezó Con mucho empuje Como Como debía ser No fue nada fácil La verdad que la gente Se hizo sentir Boca Juega con la gente Y realmente Es el jugador número 12 Boca metió 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 La verdad que Un equipo muy complicado Godoy Cruz Muy bien Ese pibe El sobrino de Maradona Hernán López Muñoz Tengo que decir que Banco Lo que hizo Godoy Cruz Porque todos decíamos Godoy Cruz Ya sabe que va a enfrentar a Vélez Pone suplente Pero bueno Si tenía la posibilidad De eliminar a Boca Boca después Te la puede meter Al final En la final Que sea Boca Godoy Cruz Y te gana Boca Y Godoy Cruz Va a decir Y le pusimos suplente Entonces Godoy Cruz Se la jugó Si le salió O no le salió Se verá después Contra Vélez Si hay que ver Si contra Vélez El equipo está cansado Si los jugadores Responden bien Pero Se la jugó Y cuando te la jugás Es así Es como decirle Mira flaca Me gusta No Tengo novio O no No puede ser Bueno Listo Vos lo intentaste No sabías que iba a pasar Si Godoy Cruz Eliminaba a Boca Prácticamente que era campeón Porque con el envión Que llegaba Sumado A que ya Te sacas a Boca Encima Muy probablemente Godoy Cruz Ya se perfilaba Como campeón Pero enfrente Estaba Boca Un Boca Que le costó Que no se le hizo fácil Que no le entró Un juego Sarachi No le entró Un juego Zenón La verdad que Banco a Sarachi Siempre lo digo Porque Fabra No lo puedo ni ver Pero Sarachi Es muy mal jugador De fútbol Es muy malo Tácticamente No tiene No es rápido No es potente No tiene Un fierrazo Sarachi Hasta tiene cara De jugador De pez O sea Es un jugador Que compraste ahí De los que dicen Lista interesa ¿Cuánto vale? Dos millones y pico Y quiere venir Está en lista de transferible Traelo Eso es Sarachi La verdad que No le encuentro Una virtud A ver En el sentido De algo que sobresalga ¿Sí? Me parece Sarachi Absolutamente común Zenón Hoy no entró Y pasó lo peor Expulsaron a Medina Medina El mismo Medina Que le hizo el gol A River En la cancha De ellos En el Superclásico El 25 de febrero Ese Medina Que parecía Fundamental Para este equipo Se lo pierde Y como decimos El ojete Que tiene Paul Fernández Porque Paul Fernández Siempre cae bien parado Le encuentran En el medio campo Con Blondel Blondel se rompe Los cruzados Entonces entra Porque Benítez No venía rindiendo Ahora si Paul Fernández No jugaba el Superclásico No tenés de No tenés un 8 Por ahí Saralegui Pero a Saralegui No lo va a poner Ahora que esté muerto Está recuperado Paul Fernández Que por supuesto Felicito Porque tiró el centro De gol para Cavani Ah no Ese fue Advíncula Bueno Hizo el gol De la victoria No Ese fue Cavani Bueno No hizo nada Paul Fernández La verdad que Se fue muy tarde Justamente Reemplazado por Saralegui Merentiel Pidiendo a la gente Que reconozca A Paul Fernández Nadie puede reconocer A Paul Fernández Hermano Paul Fernández No sé Que tiene que pasar Se lastimó Y no salió del equipo Realmente me apena mucho Porque yo no sé Si a River le ganas Con Paul Fernández Cuando no tuvo Paul Fernández En el equipo El equipo empezó A pedalear Bueno Después en Boca Romero Atajó bien Venía de unas dudas Yo creo que Lo encerraron En el vestuario Le pegaron Cuatro cachetazos Le dijeron Macho Es la última bala Pues si Boca Queda eliminado Por un error tuyo Como el de estudiantes Después Por la Copa Sudamericana No atajás nunca más Te inventan Siete lesiones La verdad que Tuvo mano a mano Que tapó muy bien Advíncula Para mí fue el mejor Metió Lo vio venir a Cavani Estuvo activo Todo el partido Terminó fusilado Rojo y Lema Es una dupla Que a mí Me parece que Rojo ya estaba amonestado Era para sacarlo Mucho antes River tiene a Solari A Echeverry A más Tantuono Lo va a marcar Lema Y lo va a marcar Rojo Yo creo que tiene que ingresar Figal Y que se deje de romper Las pelotas Riquelme Con colgar jugadores Como hizo con el Cali Izquierdo Como hizo con Rossi Como hizo con Buffarini Como hizo con Paul Fernández En la primera época Y renueve la Valentini Que Valentini jugó Contra River Y lo hizo muy bien Y es un pibe que Por ejemplo A Mastantuono O a Echeverry A Solari Los conoce Del Sub-23 Entonces Yo creo que es una buena posibilidad Para que Valentini Arregle su continuidad Y pueda jugar Me parece que Rojo y Lema No Definitivamente no Son muy lentos Hoy Lema Más o menos Anduvo Rojo Contra River Tiene que jugar Entonces yo creo que Figal Tiene que entrar por Lema Sarache es un desastre Pero ya está Vuelve blanco Después la mitad de la cancha Tuviste a Echie A Medina Zenoni a Paul Paul es un desastre No descubro nada Zenoni no entró en juego Ojalá que contra River Reviva X Fernández bien Y Medina Bueno se hizo expulsar La primera no era amarilla Pues si vos estás con amarilla No barras No barras ¿Sí? O sea Dejala pasar Medina Todo bien O sea Se te expulsara A los 30 del segundo tiempo No a los 30 del primer tiempo Me parece que Medina Tiene que aprender Era un jugador fundamental Ojalá que vos Saque un conejo De la galera Y no sé Le Le den de baja La roja O lo que sea Y Medina Pueda jugar Es muy probable Que vaya a jugar Saralegui Y adelante Merentiel con Cavani Merentiel no está funcionando Era para ponerlo Porque No tenés Uno fijo ahí Porque Merentiel Bajó el rendimiento Langoni no termina De arrancar Y Benedetto Ya sabemos que Se va a ir de boca Y es muy probable Que por eso No juega Y Cavani Adelante Que Cavani La verdad que Le pasa eso Que cuando hace un gol Se activa Y empieza a jugar Muy bien La verdad Lo que corrió Cavani Lo que defendió Y el gol Que hizo hermano Ese centro O si Si Ese pase Gol Si querés De advíncula Como definió El zurda Cavani Es un jugador De playstation El HDP La verdad que Así me gusta Siempre decíamos Esos tres goles Contra Belgrano No tenían que ser Lo único Cavani Tenía Viste Que entender Que tenía que ser Productivo Para el equipo Que tenía que Cabecear adentro Bueno Cavani Después hizo varios goles Por Copa Argentina Contra Racing Y ahora No solo convierte Sino que también Es útil para el equipo Si Boca llega Absolutamente Diferente A como había llegado Aquel superclásico Aquel superclásico Era Cavani Cuestionado Paul Fernández Creo que no estaba Pues había lastimado Rojo No estaba Bueno Acá tenés a Rojo Que si a mí me preguntan Era para sacarlo En el entretien No Apenas lo amonestaron Lo sacabas No lo sacó Se la bancó Si perdías a Rojo Para el partido Contra River Hubiera sido Una baja muy fea Boca llega más aceitado Boca llega con grandes Y buenos partidos Después del River Como Racing Como el de Neubels Entonces Boca Pero tranquilamente Que le puede ganar Al River Habrá que ver Langoni O Merentiel Yo sigo dejando A Merentiel Me parece que es un tipo Que no le importa Que esté River O que esté Defensa y Justicia O que esté Cambaceres Adelante El tipo va a jugar bien Bueno Boca Decíamos Le expulsaron a Medina Y ahí la verdad Yo pensé Que se iba a complicar más Sin embargo Boca lo supo llevar La gente empujó Hizo el gol Cavani Terminando el primer tiempo Si querés Lo cual No podría estar mejor Y después El segundo tiempo La verdad Que me sorprendió Martínez Yo pensé Que iba a sacar A Merentiel Y a poner A Saralegui Creo que Boca No escuchó Otros resultados La verdad Que eso Me parece Que no importó mucho Al menos No noté Que haya influido Y después Boca Hizo lo que pudo Siguió yendo Y sobre el final Se da lo lógico Que Godoy Cruz Se venga Que yo En el vivo Lo dijimos Los últimos 10 minutos De Boca 15 adicionados Con la edición Van a ser durísimos Porque Boca Corrió mucho Cavani Se retrasó mucho La verdad Yo pensé Que los cambios Venían antes El Shigoló A los 33 Recién saca Cavani Pone a Figal Para hacer una línea De 5 No estoy yo De acuerdo Pero no importa Viste Funcionó Si querés Después a los 35 Pone a Saralegui Por Paul Paul Fernández No puede jugar Contra River Es así Ya me cansé De decirlo Y me duele Realmente me duele Mucho que Paul Fernández Siga siendo parte De este equipo No tiene que jugar más Y después No sé si hubo Otros cambios Tengan en cuenta Que a diferencia De un partido normal Estaba haciendo un vivo Y estaba viendo Tres partidos más Con lo cual Recién ahora Estoy respirando Un poco Y bajando Al final del primer tiempo De Boca Los cruces eran Godoy Cruz con Vélez Lanús con Barracas Boca con Argentinos Y River con Racing Hacia el final Fue Godoy Cruz con Vélez Ya está confirmado Bueno Ya estaba confirmado Quise decir Estudiantes con Barracas Estudiantes se le dio vuelta Lanús Defensa con Argentinos Junior Y Boca con River Sí señores Super clásicos Seguramente leemos Más bola a eso En un video En la semana Después Vamos a ver Algunas cosas Que anoté Cavani Tuvo un cabezazo En el segundo tiempo Al final Que casi hace el segundo Después A los 9 del segundo tiempo Tuvo una Zenón De tiro libre Que no fue muy peligrosa Pero parecía A los 25 Casi el gol De Godoy Cruz Que es la tapada De Chiquito Romero No Perdón La que sale mal Chiquito Romero Y el jugador De Godoy Cruz No llega Y a los 30 Sí viene la tapada De Romero Que la encontró No importa Vamos a dársela Después vinieron los cambios Y recién Lo que tenía anotado Eran los 94 Ese fierrazo Que metió Jugador de Godoy Cruz Que pegó en el travesaño Que Chiquito Romero No podía hacer nada Pero era la noche De Boca Señores Boca No podía perder Sobre el segundo tiempo Prácticamente No hubo situaciones De peligro Es entendible Vos estás jugando Con un tipo menos Y qué vas a hacer Viste Tampoco Sos un equipo Tan Tan pelotudo Con el antecedente De lo que le había pasado Independiente Vos sabías Que si Godoy Cruz Te empataba Probablemente Te dejaba fuera Ahora no recuerdo Cómo estaba El Quinto Pero podía pasar Que Godoy Cruz Te lo empate Tranquilamente Si vos lo vas a buscar Con 10 Y con jugadores fundidos Bueno Entonces el tipo Puso línea de 5 Metió el equipo atrás Y bueno No la podía Espechear Si esto es Boca Con todo respeto Independiente O a Racing Esto es Boca Y a Boca Por suerte Estas cosas No le pasan La gente No lo permite Ayer Independiente De local Hace un papelón Le hacen el 2 a 2 Con 5 o 6 tipos Adentro del área chica Bueno Temíamos Que podía llegar A pasar eso Pero más que por lo que le pasó Independiente Que por si le pasara a Boca Que yo creo Que Saralegui Entró bien Que X Fernández Es buen jugador Que Zenón Viste Yo decía Otra cosa Zenón Vos Yo decía Bueno Saquémoslo Porque no estás jugando No tenés nada en el banco No tenés nada en el banco Tenías a Ramírez A Briasco A Campuzano Benítez está lesionado Hanson Benedetto Langoni Pero no tenés una contención Fijate ahora Cómo te expulsan a Medina Y lo único que tenés Es Saralegui No tenés más nada Va a jugar el muerto De Paul Fernández Y tenés que armarte Con Saralegui Paul X Y Zenón Y ya está No tenés otra cosa Y este técnico Si puso línea de 5 Contra Gode Cruz Mirá si va a poner 3 delanteros Contra River La verdad que Se va a complicar mucho No tenés a Medina Que fue quien Le hizo el gol A River En la cancha De ellos El partido Va a ser a cancha neutral En Córdoba Como decíamos Probablemente el domingo Tres y media de la tarde Es el partido Del campeonato Sin ningún lugar a duda ¿Sí? Porque estará la final Interesante Pero que Boca y River Se enfrenten Le va a dar Un hervor A este campeonato Que realmente No lo tenía Comentábamos En un video Como aquel Superclásico De febrero Prácticamente Había quedado licuado Me di cuenta Por las vistas Me di cuenta Por la gente En la calle No interesaba mucho Este sí Y esto puede ser La catapulta Para Boca Si Boca le gana A River Después puede ganar La sudamericana Puede ganar Este torneo Puede ganar La copa argentina Puede ganar El torneo largo ¿Sí? Y el año que viene La recopa Es hora de que Boca De muestras No me vengan Con que le ganaba Patronato Con que la copa Maradona Con que los campeonatos Ibarra Eso es otra cosa La que estoy diciendo Boca tiene que dar Una muestra De carácter Ya eliminamos A River En la copa Maradona Y en la siguiente copa Ambas Por penales Con Ruzo Como técnico Boca Tranquilamente A River Le puede ganar ¿Sí? Yo creo que Boca River Juega bien Pero Boca Lo puede ganar Porque es Boca Simplemente por eso ¿Sí? Hay que armar Un buen equipo Yo dije Lema o Rojo Uno de los dos Los dos no Blanco va a volver Que jugó muy bien Contra River Tenés una mitad De la cancha Que dentro de todo Saralegui Bueno No es Medina Pero tenés a X Y a Zenón Digamos Tenés un 66% Del mediocampo Paul Fernández Es uno menos Pero no va a salir Lamentablemente Y adelante Bueno Tendrás A Merentieri Y a Cavani Que Cavani Si está encendido Llega muchísimo mejor Que al Superclásico Que al Superclásico anterior Si yo me estoy muriendo Les juro No sé cómo voy a hacer Para llegar al sábado Ya bajé un poquito La cuestión es que ganó Boca 1 a 0 No especuló con resultados Se fue dando así Que Estudiante ganó Que Defensa ganó Y demás Y Boca termina enfrentando a River Ninguno era fácil Porque Barracas Puede darte la sorpresa Argentino Junior Juega muy bien Y el River Es una tremenda motivación Si Yo al equipo Lo veo muy bien Y le tengo mucha confianza Y vamos Boca Carajo O sea Vamos a ganarle a River Esto es Boca Le ganamos a River Y van a ver que después Los logros van a llegar solos Ya sea este campeonato La Sudamericana Este es el año que Boca Tiene que dar el salto Carajo Y volver a hacer lo que era Hace 20 años No te digo ganarle al Real Madrid Pero llegar a la final Ganarla Meter a los equipos en un arco Boca lo puede hacer Y esta es la posibilidad No tenemos nada en el banco No importa macho Fusílense Mátense Que después de River Viene fortaleza Y contra fortaleza Juego yo si querés Pero Este es el partido del año Es el partido bisagra Y yo Creo que Boca Lo gana Así que bueno amigos Esta es mi opinión de Boca Godoy Cruz Tremendo partido Impresionante definición Infartante lo que se viene Boca Va a enfrentar a River Ya lo dije 60 veces Me dejan en los comentarios Le apoyo para Boca Carajo Quiero al mínimo 25 comentarios Pónganse las pilas Si comenten Comenten a favor de Boca Pongan like Que este video va Siendo la piedra zapito Para que le aparezca En la pantalla Inicia a otros usuarios Y les quiero compartir Que superamos 2.000 suscriptores Un aplauso para este canal Que está hecho Absolutamente a pulmón Que al igual que la enorme mayoría De Argentina No tenemos un mango Ni para comer Hay días que cenamos té Con galletitas Pero estamos firmes acá Tenemos la convicción de vivir de esto Y bueno Como sea Estamos acá Ahora ganó Boca Vamos a hablar de River Muchísimas gracias por ver Nos vemos la próxima Gracias